Se siguen empeorando la situación para Santiago Ventilla Jalofoque tras convocar a un grupo de jóvenes a la zona colonial el pasado 28 de octubre del año 2023, el cual lamentablemente terminó en un reto en donde él disponía de que muchos de sus seguidores vayan a la zona colonial a buscar una cantidad de 200 mil dólares que vienen siendo alrededor de 4 mil dólares, 200 mil pesos dominicanos que vienen siendo 4 mil dólares. Esta cantidad de dinero fue prometida por el youtuber dominicano, el cual puede enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión según lo que estipula el código. Bueno, esto podría ser llevado por dos instituciones gubernamentales, una que es por elección, que es la señora Carolina Mejía, que es amiga del señor Santiago Matías, quien lamentablemente no quisiera estar en los zapatos, verdad? En las zapatillas de la señora Carolina Mejía, porque ella tiene como la funcionaria de la ciudad de Santo Domingo responsable del bien trato, del buen trato de cada una de las edificaciones, calles, cualquier tipo de estructura que sea de orden pública en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y también del señor Chubasque. ¿Quién es Chubasque? Bueno, Chubasque es el funcionario, verdad? El encargado del Ministerio de Interior y Policía, que es una institución gubernamental que tiene como objetivo principal el de velar por el mantenimiento de la seguridad pública en todo el país. Entonces, Chubasque también como encargado, como el ministro de que este tipo de vandalismo que fue organizado por Santiago Matías, aunque Santiago quiere venderse, como que no. Santiago, papi, bien. Santiago Matías, tú sabes que yo te quiero mucho y trata de defenderte con la verdad. Di que se te fue la mano y paga por eso, pero no estés defendiendo lo indefendible, Santiago. Te lo digo yo que yo sé que esto no va a terminar bien porque Carolina Mejía va para unas elecciones y si Carolina Mejía, todos sus contrarios le van a sacar esas fotos que tiene junto a ti. Esa amistad que tiene Carolina Mejía contigo, esa amistad va a ser sacada por los contrarios de Carolina Mejía, de quien todo el mundo sabe que sus números no son los mejores. Entonces, ella como candidata, a repetir como alcaldesa de Santo Domingo, que no creo que lo esté haciendo mal, esas fotografías, esas charlas, esos compartir en cualquier país, Santiago Matías, y estuviera bajo una detención por parte de la justicia, por parte del gobierno de la ciudad, que viene siendo el ayuntamiento. La alcaldesa Carolina Mejía no ha dicho nada y las personas esperan una respuesta de ella, la cual aparentemente se ha hecho totalmente nula. No ha dicho nada la responsable de que todo el orden, toda la higiene, todas las calles de Santo Domingo estén bien cuidaditas. Este fue el señor que se encargó de organizar esto, quien hoy en día está poniéndose como un niño que lo único que le falta es que nosotros le pongamos un bobo. Porque ha escrito un grupo de cosas, pero sus enemigos, sus contrarios, le están sacando la foto con Carolina, porque si Carolina no hace nada, Carolina entonces se vuelve cómplice de esto, porque ella como funcionario tiene que reaccionar, tiene que hacer algo, tiene como funcionaria, tiene que hacer algo, tiene que condenar esta acción y tiene que buscar los responsables, porque la zona, la ciudad colonial, la zona colonial es parte de sus ocupaciones. Tiene ella que responder, tiene ella que dar la cara y decir qué fue lo que pasó ahí, quién organizaron eso y responsabilizar a las personas, a los chamaquitos de TikTok que no tienen, Dios mío, Santiago no responsabilices a los chamaquitos de TikTok porque estás, estás cayendo en una buena trampa, porque esos muchachos te pueden demandar a ti, tú no sabes que esos chamaquitos no tienen la posibilidad de mover 100 gente. Y ahí se estaba hablando de una fiesta de disfraces. Pero ahí yo no veo nadie disfrazado, yo lo que veo un grupo, yo no veo nadie disfrazado, ahí la gente estaba buscando el dinero que tú, ahí yo no veo gente disfrazada, yo no veo a Spider-Man, yo no veo a Batman, yo no veo a la Mujer Maravilla ahí, yo lo que veo el grupo de rastreros que se pasan la vida entera jodiendo en las calles, eso es lo que yo veo ahí, yo no veo, yo veo un teteo, yo no veo una Halloween party, una fiesta de noches de brujas, yo no veo eso ahí. Entonces si vamos a defendernos, vamos a defendernos de buena manera, tampoco escribiendo estupideces como esta. Dice así Santiago, yo soy el ejemplo, yo soy el ejemplo a seguir más perfecto para la juventud dominicana. No uso vicios, genero empleomanía, pago impuesto, no ando jodiendo en la calle, no cobro ninguna nómina del Estado. El Estado empieza con una E mayúscula, foque. He impulsado talentos en los medios, cambié por completo los medios digitales de este país que es usado como referente actual. Buen hijo y padres responsables, sus hijos deberían ser como yo. Santiago, no te compares con nadie, ahí es que tú fallas. Dice alguien aquí, dice alguien aquí, dice alguien aquí. Vamos a leer porque esto se pone buenísimo. Vamos a leer, dice aquí, dice alguien, de lo único que a los foques es pable, es de haber salido del barrio y superarse. Hay sectores que nunca le perdonarán eso. Dice él, me quieren preso. Eso es una de las falacias más grandes, decir que a ti te quieren preso, que hay gente, mi gente, Santiago Matías está de tú a tú con la gente madura de este país. Dice Isaura, tan culpable el que destruye como el que calla. Si guardas silencio, eres cómplice. Atención, Carolina, eso fue para ti. Carolina, tienes que responder porque te está cayendo la situación directamente porque Santiago ha dicho que esta familia tuya es. Dice aquí Roger Sayas, que es un gran artista dominicano. Dice, en el desorden de anoche, en la zona, unos amigos, colegas y artistas cuyos nombres me reservo por no tener su autorización para mencionarlos. Tuvieron que refugiarse en el carro de uno de ellos y la tulva le rompió los cristales. Es que claro, es que fue algo increíble. Yo no quería estar ahí y esto es un recordatorio para los que no entienden la gravedad del asunto. Que muchos dicen, ay, pero es de la zona colonial. Dice Roger, la zona colonial, la nuestra, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el 1990 por la UNESCO, o sea, por la ONU. Y como tal, debe cuidarse y respetarse por si alguien no lo sabe. Eso es algo que mucha gente dice, no, pero que es la zona colonial, que porque a la 42 a nadie le importa. La ONU no declaró a la 42 como patrimonio inmaculado de la UNESCO. No lo hizo. Dice nuestro amigo testigo 1, dice así, nuestro amigo dice así, a la ciudadanía le gustaría conocer la opinión de Carolina Mejía Gómez, máxima ejecutiva de la alcaldía del Distrito Nacional sobre este desorden. Eso es lo que todo el mundo quiere saber. El silencio de Carolina Mejía es cómplice. Ella tiene que referirse. Estamos hablando de la ciudad capital, tan linda que la queremos tener. Y Carolina no dice nada respecto a esto. Sus contrarios políticos les van a sacar beneficio partidario a esto. Dice aquí Saura, cerrando los ojos y silenciando nuestra voz, creamos monstruos que aún con los pies de barro dejan caer sus mugres en nuestros hijos. Eso es diciéndole que esta persona, Carolina Mejía, está silenciada. No quiere hablar, Carolina. Dice aquí, cuando la sociedad cierra los ojos ante la semilla de algunos males que arrastran a la juventud y la niñez a despropósitos, los resultados son catastróficos. Claro. Quienes fomentan el caos, la alteración del orden y con el orden público y con ellos traen la rivalización de espacios que nos pertenecen a todos deben ser identificados y sancionados. Atención, Carolina Mejía, atención, Chubasque. Ustedes están arriesgando su 2024 en adelante porque eso que pasó en la zona colonial, eso no se puede quedar así, Chubasque. Carolina Mejía, ustedes tienen que dar un ejemplo. Usted no puede dejar eso así, como que no pasó nada. Dice Isaura, hay que identificar los responsables. ¡Claro! ¿Quiénes son los que hicieron eso? ¿Verdad? Pero aquí sale un poco que Santiago dice que fue una vaina por... No, no, no. Dice el mañanero, encontraron los 200 mil pesos. Los leo, porque a lo que hizo un live en donde él estaba anunciando que iba a entregar el dinero. O sea, que eso lo vincula más. Es muy delicada la situación para Santiago. Dice Domingo Páez, lo que hemos vivido advirtiendo la promoción del dinero fácil como cultura del bajo mundo entre los jóvenes nuestros que ya han sido óptima del robo del dinero de su educación por políticos corruptos. Esos son los jóvenes que estaban ayer, los jóvenes que no tuvieron acceso a la educación y sus padres tampoco. En los Estados Unidos, quien genera un caso, un caos social, puede llevarse 15 años en la cárcel. Aquí los políticos y la gente del gobierno andan abrazados de quien lo hace. Mi Carolina, te están pisando Carolina. Tienes que dar, tienes que someter a la gente que está responsable de eso. No a los chamaguitos de TikTok. Usted sabe aquí en Carolina. Dice aquí, el gobierno de la ciudad de Sila Arcandía debería conocer cómo se proteja una ciudad de quienes la agreden. Sometiéndola a la justicia por el daño que le genere quien promueva el caos en ella. Pero no creo que sepan eso. Aquí en República Dominicana, en otros países, los alcaldes sí lo saben. Pero si hubiera sido otra persona, ¿verdad? Miren aquí. Totalmente cierto. Para muestro un botón. Digo, varias imágenes. Que Carolina es para nada a los foques. Entonces Carolina ahora mismo está en una situación donde ella tiene que dar la cara. Dice aquí. Los promotores de la cultura a los foques metieron la generación a los foques en la zona colonial. Seduciéndolos con la cultura del bajo mundo. Que promueve en la juventud no formada el dinero fácil. Isaura Bajo dice. Pero la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades no hacen nada al respecto. Todos saben de dónde proviene el caos y nadie hace nada para detenerlo. Wow. Pero Twitter ha estado para Santiago hoy. Dice Domingo. Vamos a poner. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. El mañanero. Está calladita la nómina. O sea, ustedes saben que hay una nómina de bots y de memeros que no han dicho nada. Dice Luis Nicorporán. Puso huevo. Ay, Dios mío. Santiago había dicho esto, lo cual borró. Dice aquí. Por esta vía yo me desligo de cualquier convocatoria a desorden o acumulación de personas que se dieran anoche en la zona colonial. La publicación de una publicación de una publicación de nuestra red. A mí no queda de risa que la primera tiene la tilde del lado y la segunda no la tiene. La publicación de una publicación. O sea, por Dios. La publicación de una captura de nuestras redes sociales en la mañana. No se le dio seguimiento. No hubo convocatorio. No hubo fecha. No hubo lugar. No hubo hora. Claro, Santiago. Sí hubo fecha. La fecha fue el 28 de octubre. Sí hubo lugar. Que fue la zona colonial. Sí hubo hora. Usted dijo que iba a ir en la tarde. ¿Verdad? Precisamente para evitar desordenes. Precisamente de qué. Entonces aquí lo que... Oye, ¿qué es lo que pasa? Atención, bots. Ustedes que comentan y se ponen a perder su tiempo. Santiago Matías Alofoco es lo que acaba de quedar. No solamente como un... Un fomentador de lo malo. ¿Verdad? Del vandalismo. Sino también que acaba de quedar como un mentiroso grande. Como una persona que le dice a usted que le va a dar algo y no se lo va a dar. Y ustedes se iben jodiendo la vida por Santiago. Donde Santiago Matías no da nada. Eso es embuste. No crean en eso. Dice que el tipo que más da. El tipo diga que no. Que yo tengo que estar comentando cosas. Hay personas. Atención público. Hay personas que vienen aquí a comentar mucha... Ah. Y lo vienen a comentar para mandar un screenshot a Santiago. De que ellos vinieron aquí a escribir disparate. Déjense de eso. Que eso no va a dejar nada. Pero yo quiero antes de todo mostrarles cómo... Bueno, ustedes vieron imágenes ahí de cómo quedó la ciudad. Una cosa increíble. Una... Gracias a Gustavo Burgos. Burgués. Bueno. Ahí está el nombre de la persona que tomó esas fotografías temprano. De cómo quedó nuestra preciosa ciudad colonial. Que nosotros tanto amamos. Tanto hemos visitado. Y tanto apreciamos. Y se la hemos mostrado a muchísimos extranjeros. Para que disfruten en ella. Y miren cómo Santiago Matías y su grupo de bandoleros delincuentes. Hijos de la gran... Aquella. Vandalizaron eso. Miren eso. Miren ahí. Miren. Este es la catedral primada de América. La primera catedral. Una de las primeras catedrales de América. Miren aquí. Aquí. Este es el parque... Este es el parque Duarte. Este es el parque Duarte. Sí. Este es el parque Duarte. El parque de nuestro patriota. Miren eso cómo quedó. Miren aquí. Este es más de la catedral. Miren aquí también. Esta calle. ¿Cuál es? Esta es la calle... Si no me equivoco. Esta es la 19 de marzo. No. La 19 de marzo. No. 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 Esa no es la 19 de marzo. Ahí es que está... Bueno. Miren cómo quedó eso. Esa es la... 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 La hosto. Sí. Creo que la hosto. Creo que la hosto. Que ahí que está... Sí. Sí. Bueno. No lo identificamos. Tanta basura que le metieron ahí. Mucho hago yo. ¿Qué estoy diciéndole? ¿Cuál calle? ¿Cuál calle? Pero el periódico de Nuria hizo una encuesta para que las personas digan quién es el responsable o quiénes son los responsables? Y vamos a ver los comentarios. ¿Cuál fue la persona que ganó esa encuesta? ¿Quién es la persona que ganó esa encuesta? ¿Verdad? Vamos a mostrar eso para que ustedes vean qué es lo que cree la gente, de quién fue la persona que pudo haber llevado a todos estos rialengos sin familia a hacer lo que hicieron. Dice la publicación, que se la voy a poner ahora mismo, del periódico de Nuria, de Nuria Digital. ¿Verdad, Carolina? Carolina, tienes que hablar, Carolina. No te quedes callada. Porque tu silencio te puede volver cómplice. Y el electorado de la zona colonial, si tú no haces nada, la gente que vota de la zona colonial, que tú sabes que esa gente son los que controlan, pues esa gente va a pensar que tú tienes algún tipo de beneficio, no sé, algo, Carolina. No quiero pensarlo. Sé que eres una persona de tomar medidas y yo creo que es tu momento de tú a la persona que tú, tu amigo a lo foque, haga lo que tengas que hacer. Dice Santiago Matías, tiktokers o fiestas de Halloween. ¿Quién fue el verdadero culpable del desorden en la zona colonial? Vamos a leer aquí, desde mi cuenta de brecheo, dice aquí que vehículos vandalizados, basura en las calles, personas orinando en maceteros, peleas que dejaron varias personas, tapones de hasta 40 minutos en todas las calles, fueron algunos de los resultados que dejó la multitud, una multitud de jóvenes tiktokers que se reunieron en la noche del sábado y madrugada de hoy en la zona colonial, presuntamente debido a diversas fiestas de Halloween celebradas en el lugar turístico. Algunos de la zona afirmaron que las autoridades del área que iniciaron su servicio a partir de las 5 de la tarde habían desaparecido a tempranas horas de la noche. Eso es verdad. Es el único problema, que a veces se desaparecen. También sostuvieron que nunca habían visto sucesos similares en todo. Dice aquí, las fiestas de Halloween son todos los años. Miren ese comentario de Juan Cabral, responsablemente. Para que ustedes vean lo que es una publicación, vamos a ponerlo más grande, para que ustedes vean lo que es una publicación sin bots. Una publicación de Nuria donde parece que Nuria activa un anti-virus, un anti-bots, porque no tiene bots. Esto dice aquí, dice aquí. Y es verdad, las fiestas de Halloween son todos los años y nunca se había puesto así. La única diferencia fue el famoso concurso de los 200 mil pesos. Santiago Matías, esto es sin bots, Santiago Matías, quien fue el culpable, fue el que convocó a los del dinero. La zona siempre se llena, pero gracias a la maravillosa idea de ese señor, el juego se dio a más. Ahí no se ve ni un disfrazado, que eso es lo que dije ahorita, no se ve ni un disfrazado. Santiago Matías es el culpable por ofrecer dinero para sonar. El rey de la chupogracia, Santiago, dice aquí. Las opciones engloban la generación a los foques, culpables todas las anteriores. Santiago Matías, el único culpable de ese caos. ¿Por qué quieren disfrazarlo tanto? Es la verdad. Todo el mundo fue allá a buscar el dinero que supuestamente él escondió y formaron un caos y un desorden. Dice aquí, Santiago, en todo lo malo baila. Las autoridades que tomen carta en el asunto desde ya, conociendo esos chopos, cogen con ira a la zona colonial todos los fines de semana y volverán a una segunda cuarenta y dos horas. Son en el lugar turístico y no se puede dejar pasar por alto algo que atente con parte del turismo de nuestro país. Atención, Carolina. Todos los que convocaron asistencia a ese lugar son culpables. Todos los... Dice aquí... Bueno, bueno, miren. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Carolina, tú sabes que te quiero y te adoro. Con todo el respeto del mundo. Usted es una dama honorable de este país. Y Chubasque, usted sabe muy bien que Santiago Matías... Usted sabe lo que Santiago Matías hizo con usted. Don Chubasque, uno de mis políticos favoritos es Jesús. Chubasque, uno de mis políticos favoritos. Que debió ser presidente de este país. Uno de los mejores funcionarios. Presidenciable, como decía Alvarito. Usted sabe lo que él hizo con Isaura, ¿verdad? Y lo que insinuó también con el caso Isaura. Usted sabe lo que es el sujeto. Insinuó, ¿verdad? Con usted, Chubasque. Usted, ¿verdad? Ustedes saben, meta mano. Chubasque tiene ahora mismo la oportunidad. Y Chubasque, nosotros vamos a estar aquí para defenderlo mil millones de veces. Si él viene con la vaina, que eso es de que por lo de Isaura es de que una persecución. No le vamos a creer eso. Usted meta mano. Que cuando usted llegó al gobierno, no fue con la ayuda de él. Por el contrario, él hizo todo lo posible para que usted no llegara a esa posición. Igual usted, Carolina. Que yo la quiero mucho. Y usted también tiene su perfil presidenciable. Una de las pocas mujeres de este país que tienen perfil presidenciable. Así que no arruinen su carrera política. Su carrera política social. Una actividad social. Por una gente como Alvarito. Que engaña a su público. Le prometo un dinero. Se fue por ahí lejísimo. Para una fiesta. Y dejó la vaina encendida. Isaura. Tú estás ganando, mi hija. Ya saben, suscríbanse y nos vemos ahorita. Bye, bye.